¿Me robas? ¿Matas a mis hombres? No tienes ni idea de la que has armado, imbécil. Esa cocaína era para los Novak. Ya sabes de lo que son capaces. Esta ciudad está infestada de polis corruptos. Me dían que era un golpe fácil y yo... ¡Pues de fácil nada! ¡Tienen a T! Este domingo en el Megatítulo. Pienso pagar por ver a Vincent Towns y a su compañero de rodillas. Noche de venganza. Tú fíate de mí y saldremos de esta.